Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. El Banco de Desarrollo de América Latina otorgó 750 mil dólares en recursos a la OPS para la emergencia por COVID-19 en Venezuela. Monaldi, Venezuela ya no aparece en el mapa petrolero del mundo. Pero, demócratas y republicanos cuestionaron duramente al delegado estadounidense para Venezuela. Guaidó y Frente Amplio de Venezuela Libre plantean un pacto unitario de cara al próximo 6 de diciembre. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, a través del programa de apoyo a sus países accionistas ante la emergencia generada por el COVID-19, otorgó recursos no reembolsables por 750 mil dólares para apoyar a los venezolanos. Administrados directamente por la Organización Panamericana de la Salud, en los cuales ya se presenta un avance de ejecución de 70%, representado en el suministro de insumos de laboratorio, que han permitido la realización de 50 mil pruebas moleculares en el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, y la entrega de materiales de protección al personal de la salud en 31 hospitales y centros de salud, entre otros. Desde hace 50 años somos un socio incondicional de los venezolanos, y ante la emergencia sanitaria hemos aprovechado el conocimiento y la experiencia de la Organización Panamericana de la Salud, con el propósito de salvar vidas y promover el bienestar de la población. En CAF estamos comprometidos con el desarrollo sostenible de Venezuela, y aprovecho para agradecer el trabajo realizado por los funcionarios de nuestra sede, que han seguido aportando con su labor y protección desde el trabajo remoto a enfrentar esta pandemia. Así lo aseguró Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF, según una nota de prensa. Ante los desafíos que supone la pandemia resulta fundamental enfocar los esfuerzos de la respuesta hacia tres principios fundamentales, crear condiciones profesionales seguras para los trabajadores de primera línea, cortar la transmisión y salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Así lo destacó Enrique Pérez, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela. El trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional y los gremios del sector de la salud, ha permitido la entrega de más de 1.2 millones de mascarillas, 200.000 mascarillas con respirador, 130.000 caretas, 21.000 batas y 9.000 lentes protectores de seguridad. En los seis estados que concentran la mayor cantidad de casos confirmados en el país, Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Cáchira y Zulia. Además, se tiene previsto la entrega de 20 ventiladores respiratorios en las próximas semanas. Cambiemos de tema, y es que... Francisco Monaldi, economista de la Latin American Energy en el Instituto Banker, afirmó que Venezuela ya no aparece en el mapa petrolero del mundo. Sin embargo, destacó que el recurso sigue allí y que con la inversión necesaria puede reactivarse la producción. La producción petrolera venezolana cayó en junio por debajo de los 400.000 barriles diarios, y lo que ubicó al país como el sexto más productor de Latinoamérica. Detrás de Brasil, México, Colombia, Argentina y Ecuador. Esta situación es increíble. Es algo que nunca nos esperamos. Llegar a un nivel de producción tan bajo en un país con una dotación de recursos como la que tiene Venezuela, parecía inimaginable. Es una combinación de muchos factores, pero estamos volviendo a lo que era la industria petrolera hace 100 años, cuando era incipiente. En 1922, no producíamos menos petróleo de lo que estamos produciendo ahora mismo. Venezuela llegó a ser el principal productor de petróleo del mundo y nos habíamos mantenido entre los 10 primeros. Ahora no aparecemos en el mapa petrolero del mundo. Monaldi dijo que muchos países petroleros como Emiratos Árabes Unidos aprovecharon los recursos de la venta del crudo para invertir y lograr convertirse en naciones modernas. En el caso de Venezuela, la industria petrolera retrocedió casi un siglo. No se realizó la inversión necesaria y actualmente no funciona ningún taladro. Afirmó que Venezuela probablemente no pueda seguir viviendo del ingreso petrolero, aunque consideró que con una buena inversión se puede lograr incrementar la producción a 2 millones de barriles diarios. En más noticias tenemos que... Parlamentarios estadounidenses de ambos partidos apoyan en líneas generales la oposición al gobierno de Nicolás desde Washington. No obstante, en la interpelación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, a Elliot Abrams, delegado de la Casa Blanca para Venezuela, sacó a relucir las diferencias de enfoque sobre el tema entre demócratas y republicanos. Abrams fue cuestionado duramente por el senador demócrata Chris Murphy, quien lo interrogó por la posición escéptica que Estados Unidos adoptó frente a los intentos de mediación de Noruega. Debemos ser claros en que nuestra política hacia Venezuela durante el último año y medio ha sido un inflacable desastre. Y si no somos honestos sobre eso, entonces no podemos autocorregirnos, dijo Murphy al diplomático. En la audiencia, Abrams recibió preguntas muy duras, también del republicano Mir Trotney, quien cuestionó la política hacia Venezuela de Estados Unidos, que fue el primer país en enero del año 2019 en reconocer a Juan Guaidó, presidente del Parlamento, como jefe de Estado Interino. Desde entonces, Washington ha liderado una campaña internacional para aislar al gobierno socialista mediante la imposición de sanciones. Abrams, en respuesta a otra pregunta del republicano Ted Cruz, insistió en la esperanza del gobierno de una pronta caída de Nicolás. Según sus palabras, Si bien los parlamentarios estadounidenses de ambos partidos apoyan en líneas generales la oposición al oficialismo, el senador aseguró que la apuesta por reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela no ha funcionado. En otras informaciones, el líder de la oposición, Juan Guaidó, y figuras claves del Frente Amplio Venezuela Libre, sostuvieron una reunión de cara a la estrategia opositora hacia el próximo 6 de diciembre, cuando se celebrarán las elecciones parlamentarias en el país. En el encuentro FFB Online, Guaidó ratificó su respaldo al documento firmado por 27 partidos políticos de oposición, en el que manifiestan su rechazo a la convocatoria electoral de diciembre. Pero dijo, El mismo no es suficiente y por eso se hace urgente y necesario seguir aglutinando fuerzas y apoyo para activar la movilización. En la reunión, es la primera de varias que se harán con diferentes sectores del país, estuvieron Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputados del Parlamento, El rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, José Virtuoso, Ángel Oropesa, Rodrigo Cabezas, entre otros dirigentes políticos y sociales. El presidente de la Asamblea Nacional planteó la necesidad de fortalecer la capacidad de los partidos políticos para avanzar en las próximas acciones que se construirán en conjunto con todos los sectores de Venezuela. Aseguró que a pesar de todos los intentos, el gobierno no pudo dividir a las fuerzas democráticas. En la reunión, los participantes presentaron al dirigente opositor varias propuestas de acciones para esos siguientes pasos que se deben dar en la lucha por el cambio. Entre los planteamientos están la creación de nuevos mecanismos para reactivar la movilización en medio de la pandemia, reforzar y continuar con las denuncias contra el gobierno oficialista, entre otras acciones a tomar en los próximos días. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión.